Este 25 de septiembre los Partidos de Liberación Nacional y Acción Ciudadana realizaron sus asambleas nacionales donde ratificaron los candidatos a diputados como también sus fórmulas políticas. En el caso del PLN, los delegados ratificaron al ingeniero Joaquín Hernández Rojas como candidato a diputado en el segundo lugar por la provincia de La Juela. Hernández no tuvo contrincantes, por lo que fue ratificado de forma unánime. Somos una región importantísima, extensa, con mucha producción, pero también con carencias y esto hay que hacerlo ver a las autoridades para que las políticas públicas que se vayan a ejecutar en el próximo gobierno tengan presente a nuestra zona para poder llevarle más progreso y desarrollo. Creo que esto es producto también de algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo a través de mucho trabajo y lo que le quiero decir es que voy a representar lo dignamente con todos mis conocimientos y capacidades para que se sientan bien todas las personas de estar representadas en un órgano como es la Asamblea Legislativa. Los verdiblancos también ratificaron los candidatos a primera y segunda vicepresidencia del Partido de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez y Laura Arguedas. También se ratificó a Rodrigo Arias Sánchez como candidato a diputado por el primer lugar de San José. En la Asamblea Nacional del Partido de Acción Ciudadana, los oficialistas escogieron a las candidaturas de las vicepresidencias a cargo de Emilia Molina y Sebastián Urbina. Wilmer Ramos logró que la Asamblea le ratificaran sus cinco candidatos que tiene derecho a escoger como Rojas Bermúdez y Marcia González, ambos de la provincia de San José, el primer lugar de Cartago, Luis Fernando León, y el primer lugar de Alajuela, Ana Arguecho. Al cierre de esta nota, aún la Asamblea Nacional del PAC no había escogido el candidato a diputado en el segundo lugar por la zona norte. Como lo informamos en su momento, los precandidatos inscritos son la contadora y especialista en marketing, Heidi Murillo, el profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Luis Eladio Rodríguez, el politólogo Jorge Tortós y el abogado Juan Gerardo Alfaro. Esta información la daremos a conocer en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.